Sí, ay, mire, mire, a ver, a mi familia, es mi familia, es mi familia, no, yo estoy viviendo en Querétaro, ¿qué? Querétaro, ¿cuál es la historia? Con mi hija, con mi pañal, estamos muy a gusto, hola pues, muy a gusto, muy tranquila, ¿es eso también? No, mi hijo se quedó acá. ¿Ah, se quedó? No, sí, su trabajo y todo, ahí está. ¿Todo el paso del pasaje? Sí, ahí se quedó ahí. No, pues, estamos muy tranquilos, porque estamos trabajando en el mundo de... Ay, Dios mío, eso ya está, eso ya está, eso ya está. Ajá, ¿y tu mamá cómo está? Mi mamá re bien, 96 años. Híjole. La tuve ahorita un mes casi, y está muy fuerte, gracias a Dios, todo bien. Qué bueno. Todo bien, qué bueno lo que está haciendo. Summertime. Sí, gracias. Mendoza. Gracias.